12 Corazones Y yo las veo de este lado y veo niñas tan bonitas Y luego veo hombres tan feos Pero muchachos, no todo está perdido Porque piensen, si lo pensamos bien Los hombres feos son como los cigarros light No serán precisamente lo que más nos gusta Pero pues quitan el antojo O sea que no todo está perdido Pero no se preocupen Nunca en la vida les traería algo así, no Vean lo que les trajimos Cancel Lo Capricornio Peasys Peasys Fíjense, es chistoso. En los años que llevo haciendo este programa he aprendido que los hombres que tienen buen cuerpo todos tienen su misma vuelta. Como que se acomodan aquí, sacan y la tomen por aquí. Hay que sacar el pecho. No le gusta, no, no le gusta. Le he aprendido. Y otra cosa que he aprendido es que cuando desde que salen ahí, así como Pisces, ya traen el pantalón a media nacha y la andamos viendo y ahí la alcancía, puede ser que se le caiga el pantalón. Así que abusadas ahí le van gritando. Ok, mis muchachitos, ustedes no nada más vinieron a nadar, a solear. ¿Se vieron el solazo que tenemos hoy? Ni bronceador traemos. Pero vienen a conquistar a estas niñas. ¿De qué manera? No sé, no me imagino ni cómo demonios lo van a hacer. Lo que sí les puedo decir es que a veces pareciera que juega a su favor y otras veces en contra. Lo que Eduard descubre en la carta astral de ellos. ¿Serán cosas buenas? ¿Serán cosas malas? Pues, ¿por qué no mejor gritamos? ¡Edward! 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 Mira, aquí, aquí me van a ayudar. Ven, ¿qué sé qué? Me van a ayudar los caballeros. Por favor, cáncer, describite, por favor. ¿Cómo eres tú? Conquista a estas mujeres, velas a ellas. Ok. Soy un poco sentimental, pero romántico. Romántico. Y soy muy fiel. Muy fiel, ok. Muy bien. Ahora les voy a decir, el caballero es romántico, cáncer es uno de los signos más románticos del zodíaco. En cuanto a la fidelidad, vamos a decir la verdad. ¿Realmente eres fiel? Sí, pues sí. Bueno, no te voy a mentir. No, no, no vas a mentir. Pero tiene la tendencia a no saber cuándo no dices la verdad. Es lo único que les puedo decir, a ver si me entendieron. Sin embargo, es tímido y una vez con él se entrega, se entrega para muy, por mucho, durante mucho tiempo. Bien, ahora vamos con Leo. Leo, ¿cómo eres tú? Leo. A ver, descríbete. Allá, 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 como ella. Bueno, pues yo soy sencillo, alegre y sobre todo amoroso, pero sobre todo muy sencillo. Muy bien, muchas gracias. Aparte de eso, es arrogante, dominante y exigente. Sin embargo, tiene una gran capacidad para hacer dinero y mucho, 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 como que dice una habilidad tremenda en la expresión pasional. Vamos con Capricornio. Capricornio es un cabrillo, un cabrito chiquito, pero picoso. Resulta que él tiene la casa octava llena. Eso quiere decir que le gusta hacer el amor todo el tiempo, en la mañana, en la tarde y por la noche. Ahora, lo que no le gusta es trabajar, tiene la tendencia a querer que lo mantenga, un mantenido. Eso sí, siempre va a ser muy romántico y le va a dar flores, poemas y demás. Y pasando a otro de los signos más románticos que hay, otro de los signos más románticos que hay que es piscis, no se puede quedar atrás. Es el signo de la playa, del mar, del océano, de todo lo que es aquí nebuloso, de los deportes acuáticos. Y le gusta, dicho sea de paso, hacer el amor, ya sea en el mar, en la alberca, en la piscina. Pero no en este caso. Resulta que él tiene varios planetas en tierra y realmente es un poco más tímido, sin embargo, con una capacidad muy creativa para trabajar. Así que por lo menos lo va a mantener y generoso. Las van a mantener, sobre todo este, el piscis, pero con hambre, con lo flaquito que están y ha de comer el méndigo. Y ahora van a necesitar toda su fuerza porque ya tenemos preparada nuestra competencia. Por equipos. Vamos a poner un grandote con un chiquito cáncer, con el capricornio y Leo con el piscis. Dos equipos, trépense ahí a nuestra alberca de la Mosh. Y aquí tenemos unos peces muy extraños, son unos peces redondos, llamados pelotas. Lo que van a hacer es que ustedes van a ir por las pelotas rosas y ustedes van a ir por las pelotas verdes. Van a tratar de llenar los botes que están atrás. Espero que me hayan entendido porque lo más emocionante de todo es que es con la boca. Tienen que atrapar las pelotas. No pueden meter la mano ni tampoco pueden meter la lengua en la boca del compañero. Habla de esas pelotitas, ¿verdad? Esas pelotitas verdes, bueno. Dije verdes y rojas. Ya no sé entonces qué cosas extrañas hayas visto en tu vida. Y decimos a la one, a la two, a la one, two, van. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Otro, seis! ¡Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo! Tenemos dos, cuatro, seis, siete rosa pink y aquí viene... ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Dos, cuatro, seis, ocho verdes! ¡Ganó el equipo de los verdes! ¡Muy bien, vénganse todos para acá! Vénganse todos para acá porque les tengo una noticia maravillosa. Me encanta ver que casi se matan, se golpean a la hora de pelear por la pelota. Y lo mejor de todo es que van a ganar... ¡NOLO! Y que quede claro que yo nunca prometí ningún premio. Ahorita, como casi no están cansados, los voy a hacer hablar. No te preocupes, Leo. A ver, cáncer. Rápidamente, cáncer, dile a las niñas, ¿qué coleccionas? Ah, colecciono este... ¡Ay, mire! Miren, y además se nota claramente que era el único panzón porque no se quiso quitar la camiseta. ¡No, soy un poco misterioso! Ok, ok, ¿qué coleccionas? ¿Carritos? No, colecciono este... letras escritas de mujeres. ¡Ay! ¡Leo! ¿Qué es lo que más hay dentro de tu refrigerador? Pechugas. ¿Pechugas? ¿De pollo? Porque obviamente se ejercita el muchacho. De pollo, de pollo, de pollo. Capricornio. Si nos pudieras decir en la mesita ahí junto a tu cama, ¿qué es lo que tienes exactamente? ¿En el pingo o algo? ¿Me lo puedo repetir, por favor? ¿Me lo puedo concentrar? Yo no soy chicas allá. Que sea medio atarantado no es mi culpa. Ok, en la mesita de noche la que tienes junto a tu cama, ¿qué es lo que tienes? Siempre tengo una veladora. ¿Una veladora? Ajá, me gusta mucho la luz ambiental. Me gusta mucho leer un libro para poder leer a la noche. ¿Un libro para colorear? Ok, y usted, por último, ¿qué disco, CD o música es la que más te gusta? Ah, sería de aventura. ¿El grupo aventura? Aventura. Ah, ok. Bueno, chicas, véanlos por última vez, porque a uno de ellos le van a dar... ¡Chicharrón! 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 Pero no importa. ¡Timbac, timbac, mis niñas! ¡Bolita, bolita! Y ponemos nuestro cronómetro. Y decimos... ¡Titú, titú, 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 ¡Tiempo! Ok. Venga así para acá, mi vida. ¡Fuera, fuerza, fuerza, fuerza! Ok. Libra. El chisme, hija. ¿Por qué no les gustó? Mira, déjame, les voy a decir de una vez por todas, para que sepan la mala suerte con la que corrieron el día de hoy, porque hoy los cuatro están guapetones. Si hubieran venido en un día normal, así como cosas así, cualquiera de ustedes hubiera sido nombre, méndigo Brad Pitt, se queda aquí para toda la vida, pero ahora no compiten contra esto. ¿Qué les pasa? Entonces, ¿cuál? ¿Cuál sería el por qué? La verdad, a las chicas nos gustan un poquito más atrevidos, que no les dé vergüenza enseñar su cuerpecito. Nosotras también tenemos derecho a ver, aparte como que no tenía mucha condición, se le iba al aire después del juego. ¿Ves? ¿Ves? Pequeña encueratriz, por no haberte quitado la playera, claramente. ¿Cuál es el más tapado? Pues, ¿quién puede ser? Todos vienen en calzones y tú traes camiseta. ¿Ya para qué? ¿Qué suena? Enseñales, enseñales lo que se perdieron. ¿Ves? Si tenía buen cuerpo, si yo no sé nada más, porque anduvo de indígena. Dile adiós a las niñas, pásenle por acá. Y ahora, mala noticia para las niñas, porque ellas son las que les toca sufrir. Ahorita sí dicen, ay, ¿se no me gusta? Ah, pues ahora ellos van a escoger a tres niñas. Sí. ¡Al volver! ¡Al volver! ¡Al volver! Hola, me encuentro en Doce Corazones porque me encanta la playa, pero ya estoy harto de ir a la playa solito. Entonces me vine aquí para encontrarme a una chica fina, sincera y bonita. Tú eres campeón y yo soy tu carretera. Manejas noche y no tengas miedo. Si sigues guilla uno va a tener trofeo. ¡Ya te viste muy lento! ¡Ya te viste muy lento! ¡Llegaste tres días después! ¡Olé, olé! Tú, enano calenturiento, siéntese, siéntese, siéntese. Mis niñas, a sus lugares, a sus lugares. Apenas se descuida uno tantito, pequeños, mano, largas, latosos. Mírelas. Empiezo a creer que antes de salir de su casa siempre dicen ustedes, señor, siempre sí déjame caer en las tentaciones. ¿Verdad? Ok. Hace rato, Libra, cuando eliminó, dijo algo que me hizo pensar. Dice, a nosotros también nos gusta ver, pero les gusta ver así como los méndigos hombres que se mete uno ahí al mar y entre las olas están rezando porque a uno se le caiga el topo, se caiga el traje de baño. Lo mismo pasa en las mujeres, están esperando a ver si sale un hombre que se le cae el chón. ¡Ah! Sí. ¿Tauro? Sí, para poder ir uno por él y ponérselo. Ponérselo, te tapo, te tapo. A ver, Libra. Tenemos derechos, solo que nosotros somos más discretos y muy descarados. Pisis, tú, tus locuras. A ver, había una vez que estaba tomando unos tragos ahí con unos amigos y tomé un poco too much y me quedé dormido ahí en la playa, me quedé dormido. Me levanté, mis amigos me habían sacado los pantalones, me quemé entero, me fui corriendo al agua y estaba como un camarón. Un camarón. Camarón, pedazo, tú quieres. Peor es tu experiencia. Ahora entiendo, estabas en la misma playa, entró este, te vio en cuero, les dijo, aquí es la playa. Yo desperté hasta la mañana, yo no me di cuenta de nada. Ok, ¿se acuerdan que les dije que venía una mala noticia y es esta? Cada uno de mis niños va a escoger a una de ustedes para que se vaya ahorita. Y empecemos con Pisis. Venga para acá. Es el momento de... ¡Chiste, chiste, chiste, chiste! Ok. ¿Qué es una hipoteca? ¡Qué! ¿Dónde van a bailar los hipopótamos? ¡Oh! Ok. Pisis, ahora sí. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que eliminar a una de ellas? Bueno, primero, me duele por eliminarte porque eres bien bella. Me duele eliminarte porque eres bien bella. Dije, me está hablando a mí. ¡Me vas a correr! ¡No puedes! Nosotros, hombres, queremos ver un poquito más. Carita eres bonita, pero muy conservativa. Conservadora, pero te entendí. Sí, sí. Te entendí. Sí. You were so close. I was so close. I was so close. Almost there. Pero, Dauro. ¡Fuerza! 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 Gracias, mi amor. Muy bien. Aplastése ahí. Ya cuando dijo, está muy tapadita, yo ya estaba viendo quién trae traje de baño entero porque seguro las de Chiquini no las va a echar. Ok. Capricornio. ¡Fuerza! 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 ¡Qué bueno! Nada, nada, ven acá. Nada, lo que más me sorprende y me hace pensar son la cantidad de horas invertidas en frente del espejo para encontrar su mejor movimiento. Ok, si aquí la sumó la hago... Y luego de aquí estiro acá. Pero no, aquí el cachete no se ve bien entonces lo voy a dejar de aquí. No, 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 qué talento, qué bárbaro, qué bárbaro. Gracias. Puedo enseñarte la coreografía completa si quieres. Está bien, con lo que vimos fue suficiente. Lo que sí quiero es escucharte. ¿Por qué? ¿Por qué vas a eliminar a una de ellas? Bueno, a mí me encantan las muchachas sencillas, o sea, ellas sin el oa, las mujeres ahí son guapísimas y yo creo que no tienen que resaltar y enseñar tanto como para demostrar su belleza. Ah, y pues... ¿Qué es lo que me estás tratando de decir? Que estaba muy maquillada, que traía un traje de baño muy exagerado, ¿qué, qué, cuál fue? ¿Qué es lo que era de tu mocho? Yo creo que hay mucho color en su traje de baño, yo creo. Ah. Yo creo que hay un poquito más de color, un poquito de más, es lo que no me gusta, un poquito de más. Ok, ok, ¿quién? Estoy viendo de qué color anachones este. Me supongo que es la del arcoíris. Precio, mi vida. Es... Uno usa esos trajes de baño para que resalte el bronceado. Claro. Vais a sentar. Leo, ven para acá. ¡Música! Acá, acá, acá. Y vieron, vieron, tienen el movimiento de la pechuga. Aprieta, saca, aprieta, saca, aprieta, saca. Muy bien, muy bien. Por algo tienen sus pectorales. Todo el día los estás trabajando. Todo el día. Ok. No me digas quién, pero sí cuéntame ¿por qué? Ah, lo que pasa, siento... La verdad, Panela López, siento un poquito feo porque ya me había encariñado con ella. Te habías encariñado con ella. Sí. Estás tratando de pensar. Pero... No hizo ningún juego con nadie, ¿no? Pero se trata de ver, de ver. Ah, ok. Nada más de verla sentiste que había cariñito. Sí, sentí su buena vibra. Pero entonces, ¿por qué la vas a eliminar si te cayó bien? Había buena vibra, la viste, se vieron, se gustaron. Lo que pasa es que yo soy alto y es demasiado bajito para mí. Ok, no sigas. Pónganse de pie todas, todas, todas. Ok. Acuario, siéntate. Aries, siéntate. Libra. Pues ahí están más o menos todas igual. Está entre ellas cuatro. Aunque está muy chiquita, ¿Sí? Sagitario. Lo siento. Ah. Gracias, mi hija. Pásale por allá. Oh, pero aquí viene la mejor parte, muchachas. Se acabó el problema de a quién van a eliminar. No, no más. Ahora sí, ¿quién les gustó? Ataca, Maraca. Láncense con todo al volver. ¿Qué tal? Yo vengo desde las playas de Rosarito y ando en busca aquí en 12 corazones de una buena chica linda que quiera sentir el calor de las playas mexicanas. Muy bien. Muy bien, muchachito. Muy bien. Oiga, qué talentoso lo que nos indica que usted realmente tiene mucho tiempo libre, jovencito. Los deportes, ¿por qué? Ajá. ¡Edward! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Pero bueno, el chico es Pisces, tiene que hacer ejercicio en la playa. Voy a hablar de cuatro signos que son los fijos. Tauro, Leo, Scorpio y Acuario. Estos son los que tienden a hacer el ejercicio con determinación y persistencia. Para eso voy a necesitar a una de ustedes que me ayuda a demostrar el ejido Acuario. Ven para acá, por favor. Gracias. De su vueltecita, 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 otra vueltecita. Muy bien. Y ahora, usted me va a ayudar a demostrar a Tauro. A Tauro le gusta, digamos, como correr en la playa. Trotar así bastante, pero con mucha gana, un poquito más de gana, un poquito más de gana. Así, rapidito, rapidito, ¿eh? Porque va corriendo tras la bolsa de valores porque es el signo del dinero. Pero ahora, a Leo, a Leo no le gusta correr. A Leo lo que le gusta es modelar en la playa. Muy bien. Muy bien. Very good. Otro. ¡Wow! 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 Ahora, Scorpio, ven, dame la otra manito para acá. Scorpio es el signo de la pasión, ¿verdad? Entonces le gusta bucear con mucha pasión. A ver eso, el movimiento hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, suavecito, otra vez, otra vez, otra vez, más lento, más lento, más lento, más lento. ¡Muy bien! ¡Wow! Y finalmente, Acuario, el signo de la inteligencia, ¿verdad? Y en tu caso, también de la belleza, le gusta bailar, le gusta ser revoltoso en la playa. ¿Qué clase de música quieres tú? A mí me gusta mucho bailar salsa. Ah, salsa, pongámosle en salsa. Salsa. A ver. Componeando su cintura, y dónde me va a enquecer. Ay, qué rica está tan lenta, y dónde me va a enquecer. Componeando su cintura, y dónde me va a enquecer. ¡Ya sé! Gracias, 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 gracias. Y tuvo suerte, Eduard, que lo último fue el baile, porque después de dos, tres pasos, ya no puede hablar. Ya, para que no hables, mira que todavía tengo aire ahora, estoy haciendo ejercicio. No, ve, mira el cuerpo que tengo. ¡Me encantó! ¡Ejercicio! Ok, vamos a platicar ahora, de los celos. ¡Ahhh! Y déjenme decirles, que de los únicos celos, de los que yo estoy interesada, en este momento, es en celos goza. Es lo único. Pero, pues como me toca hablar de celos, ¿cuáles son las cosas, que causan celos? Empecemos por saberlo, para que ya ustedes, sepan a lo que van, y tampoco las hagan con tarugadas, y al mismo tiempo acá. ¿Qué te causan celos a ti, Acuario? A mí me cae gordo, que mientras yo esté platicando, con él está hablando por teléfono, o contestando mensajes. Ok. Escorpión. Que una mujer llegue, y le hable a mi novio, cuando yo esté con él. ¡Nomás ni hablarle! ¡Uy! Libra. Que esté conmigo, y que no despise, estar viendo a otras, cuando pasa, es lo peor. Como los caballos, así, que no se mueva. Ok. Ok. ¡Gévenis! Le hable por teléfono, no me conteste, le estoy hablando nada, y a ver, ¿quién sabe dónde anda? Aries. Cuando te preguntas, ¿quién te llamó, y te dicen? ¡Nadie lo equivocado! Sí. Ok, ahora a ustedes, ¿qué les da celos? Pisis. Ah, cuando estoy en una fiesta, y, mi chica anda bailando con otro man, toda la noche. No, ahí sí te están viendo la cara de Juan. Sí. Capricornio. A mí me da hielos, me pongo celoso ese, this guy right here. Que te venga la chica, se está leyendo el horóscopo. Yo, yo quisiera leer el horóscopo. a ver. ¿Qué? ¿Qué? Lo que dices, tú te pones celoso de Edward, o... Aparte de celoso, me pongo nervioso. O sea que, a ver, al final, ¿te pones celoso de los viejitos? Quisiera leer. ¿Qué? Mira, eso no me molesta, mi don oro. A ver, Leo, ¿qué te pone celoso a ti? Pues honestamente, lo que me pone más celoso, así que me va a servir la sangre, es que en un, en un este, en un bar, en un antro, este, pongan atención a otra persona y no a mí. Me gusta que la atención sea para mí nada más. Ok, y cuando estamos en ese punto, ¿a quién le reclaman? ¿Le reclaman a su pareja o le reclaman al tercero en discordia? Géminis, ¿a tu pareja? Sí, le hago un show ahí, ¿qué importa? Está conmigo, está conmigo, nadie más. Pero yo no sé, porque yo he visto mujeres que son de armas tomar y van con las viejas y dicen, oye, ¿qué le estás viendo? Vamos a... Depende, depende. Eso se parece. Depende en el lugar, porque si hay mucha gente, como que la pena. ¿Quién de ustedes sí se le avienta a la vieja? Que pasan y hasta le dan así un codazo, zorra, digo, sorry. Aries. Yo, yo sí le pego, porque va, va con alguien y cómo se le, cómo le hablan, ¿por qué le hablan? Y en este lado, bueno, como dicen por ahí, la curiosidad ha matado más corazones que gatos, esa es la verdad. Entonces, ustedes andan... Yo la verdad no tengo problema de conocerlos, la verdad. ¿Pero andas tú de espía? ¿Andas? No, nunca, ninguno de ustedes ha andado... El que busca, encuentra, es mejor no buscar. Mejor hacerse menso, así nada más sentiré aquí el cuerno extraño que ya no pasas por las puertas, Yo soy muy seguro de lo que tengo, yo soy muy seguro, una persona segura. Ok, pero habrá veces, que hacemos locuras, porque ahorita los hombres pareciera que no les molesta nada, porque las cosas que dijeron realmente de qué les molesta, hay que voltear a ver otro. Nada realmente profundo, pero las mujeres sí somos bien méndigas, pasionales, y cuando estamos celosas hacemos cada cosa. Por ejemplo, ¿qué es lo peor que te han hecho a ti, Pisis? Lo peor que me han hecho es... Yo estaba hablando con una chica y el man se puso celoso, obviamente, pero me pinchó las llantas. ¿Te poncharon las llantas del auto? Ay, a mí me caería bien que me poncharan detrás de las llantas. A ver, Leo. Pues, yo creo que es muy clásico, que una vez en un restaurante estaba cenando y entró un ataque de celos y me dio un par de cachetadas y salió corriendo. ¿Alguien público? ¿Te cachetearon? ¿Así como en las telenovelas? Que se fue y me dejó ahí solo y no supe qué hacer. ¿Qué birbir? Fingí, tuve que comer lo que había pedido. ¿Quién le había pedido? ¿Quién le había pedido? ¿Quién le había pedido? ¿Quién le había pedido? Ya nada más me quemé. Me comí lo mío y lo de él. Nomás están hablando como si las mujeres fuéramos celosas, también los hombres. Yo tuve un caso. Yo tenía un novio y estaba mandando textos con una amiga y recién acababa de comprar el celular y él rompió mi celular. No nomás somos las mujeres, también los hombres. A ver, ¿qué más les han hecho? Libra, ¿qué te han hecho a ti? Más bien, yo me he desquitado porque luego sí se lo ganan. ¿Ya sí se lo hizo? Sí, pues se me había desaparecido, no sabía nada, resulta que andaba de parranda con sus amigos. Claro que hay hombres celosos, pero pues no todos somos iguales. Pero se ganan que una vez declame. Pero más mujeres celosas que hombres. Hay hombres comprensibles en este mundo. A ver, vamos a ver, vamos a hacer aquí la apuesta de siempre. Con sinceridad, levanten la mano, incluidas todas, las mujeres que sean celosas, con sinceridad. Todas. Pérense, luego están ahí. Tenga el upí, falta. Ahora vamos a ver aquí los hombres. No, fíjate que no soy celosa. Soy la peor, al contrario, conmigo se enojan porque dicen, es que tú no me amas. Yo tengo esta teoría, si se va con otra, gracias a Dios, porque quiere decir que no me convenía. Así que, ahora, levanten la mano con sinceridad los hombres que sean celosos. Estamos parejos, ¿eh? Podemos decir que ahora sí no era como unos sacatones que no quieren aceptarlo en público. Pero bueno, la realidad es que celosos tanto los hombres como las mujeres. En este momento, pues no hay mucho por qué celarnos porque apenas se están conociendo. Entonces, en vez de celarnos, ¡vamos a besarnos! Usted, cheque, cheque. Tenemos Acuario, tenemos de este lado Escorpión, Libra, Géminis y Aries. Ahora, usted véalas y decida con quién cree que quedan bien. De parejitas, es para que usted las vaya armando ahorita en casita a ver si la tiene. Leo, Capricornio y Pisces. ¿Quién con quién? ¿Quién con quién? Después de los comerciales, después de los comerciales. ¡Géminis! Ahora sí, tienes aquí a los encueratrices, pero yo realmente no sé qué es lo que tú buscas en un hombre. Bueno, un hombre honesto. Honesta naranja, ¿cuánta vitamina C? Honesto, chistoso, trabajador, inteligente y que me quiera. Ok, chistoso, ya vimos aquí el Capricornio que es bien chistín, chistín. Déjame, la contestación que una mujer diga es, yo papacito no soy tu media naranja, soy tu fruto prohibido. Yo no la veo media, yo no la veo media. Ok. Yo no la veo media, ¿eh? Yo la veo, yo la veo enterita. 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 Ok, mi vida, ¿te gustó alguno de los tres? Sí. ¿Sí? Ok, es aquí el Capricornio que anda grite y grite la venterita, mi medio naranja y que esprimirla para que se me quite la gripa y quién sabe qué tanto más. ¿Es el Capricornio el que te gusta? No. ¡Ay! Cagallo. Ok, nos queda Pisis y Leo. ¿Quién? Pisis. ¡Pisis! ¡Pisis! Una manita, la otra manita. ¡Pisis! Todavía está Aries, Libra, Escorpión y Acuario. Te puedes esperar y arriesgarte si ahí está la mujer que te gustó, pues te la juegas. Pero, ¡Hello! Es... No, me quedo. ¡Muy bien! ¡Sí! 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 ¡Ya, ya, 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 muchachos! Quedamos que las locuras nada más se hacen en la playa. Váyanse para allá. Ok. Oh, my goodness. La carita. Hmm. Hmm. Libra. Ven. Ok. Libra. Ok. Libra. Que sea simpático, que le guste bailar, los tatuajes son muy sexys. Oh, ¡ay! Tenemos dos de tatuajes. ¿Usted tiene tatuajes? No. Ah, no. ¡Ay! No, pero no se ve, si lo tiene en el cauliflower ni me lo enseñe mucho. Yo creo que está más que obvio, ¿no? Era tatuaje peludo, no quiero ver. Ok. ¿Te gustó alguno de los tres? Sí. Me supongo que allá, ¿no? porque no hay tatuaje. No. Entonces, de este lado. Ay, ahora sí dice Capricornio. ¡Ya, por favor! Está bien, Capricornio. Está bien, hay de lágrimas. Ok. Ya, ya, ni para qué le preguntas este ya, hijo de camaraca. ¡Maraca! ¡Ya, ya, ya! Es que la niña trae frenos y tú no pusiste freno de mano. Váyase para allá. No se maneja, vaya. Agarre a la niña. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Eh! Como estamos en la playa, se trajo al pulpo con él. Ok. Acuario, ven, mi vida. ¡Fuerza! 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 Acuario, descríbeme ese hombre. ¿Cómo lo necesitas tú? Como requisito, me gustan los hombres altos. Me gustan los tatuajes. Me gusta un hombre seguro de sí mismo. ¡Alto con tatuaje! ¿Quién estará describiendo? ¿Será acaso a este de aquí atrás? ¿Alto con tatuaje? ¿Te gustó a qué? No. ¿Te gustó, Leo? Ok. Leo. ¿Y a ti? ¿Te gusta Acuario? Más o menos. ¿Más o menos? Ah, no, si no te gusta el golpe de aceta. No, sí me gusta. ¿Te gusta así o no? Me fascina. Así se contesta. ¡Besos! ¡Besos! Te vi, aunque sea un piquito que yo vea. Un piquito que yo vea. Ok, ok, ok. Otra. Eso. Ok. Ay, mis niñas. No crean que las dejé solitas. No crean que les voy a dejar estos tiburones. No, 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 no. Pirañas también. No, tampoco esas pirañas. Pero lo que sí las voy a dejar es pensando. ¿Qué hacer? ¿Tratan de robar o se van? A ver qué deciden al volver. ¡Besos! 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 Y en 12 corazones tenemos día de playa. ¡Besos! Playa, playa de Banais, que lo digo sarcásticamente porque en Banais no hay playas. Lo que podríamos decir, el ley, pero en el ley sí hay playas. Bueno, el caso es que aquí adentro no habrá sol, pero sí se ha calentado la situación. Tenemos ya tres parejitas formadas. Entonces, aquí viene lo bueno. Bueno, mis dos niñas que me quedan, pelearán a muerte por ellos, tratarán de robar. ¿Y qué cree? No se tiene que esperar hasta el siguiente capítulo porque eso lo descubrimos right now. O sea, ahorita. Escorpión, ven para acá. Ven, muñequita. ¿Cómo te gustan los hombres? Divertidos, que me traten muy bien y tienen que estar muy altos. ¡Oh! Capricornio, ni le intentes ya, ni la burla perdonas. Ok, ¿quieres tratar de robar? Sí. Tenemos dos grandotes, está el Pisces y el Leo. ¿A cuál de los dos te quieres tratar de robar? Ah, Leo. Ok, venga para acá, Leo. Ok, ya tienes a Acuario. Tú decides, ¿te quedas con Acuario o la cambias por escorpión? Oh, Dios. Dios. No, lo siento, soy demasiado fiel. Demasiado fiel en los últimos 30 segundos. Ok, váyase para allá. Gracias, Lidia. Pero, además, lo más divertido de esto es, soy demasiado fiel. ¿Te gusta Acuario? Pues sí, más o menos. Y además de fiel, de un romántico... No, 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 no. Aries, vente para acá, mi vida. Fuerte, 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 fuerte. Ok. ¿Y usted qué busca? Que sea fiel. ¡Oh, Leo! Que sea divertido. ¡Uh, capricornio! Romántico. ¡Uh, quién sabe! Y deportista. Y deportista. Y deportista. Bueno, todos tienen buen cuerpo. Ok. ¿Te gustó alguno de los tres como para querer robar? Sí. Ya no sé si esto es bueno o malo, chicas. Leo, Pisces o Capricornio. Capricornio. Venga, chiquitín. Sí, cheque, cheque, cheque la situación. Ok. Una manita. La otra manita. Capricornio. ¿Te quedas con Libra o la cambias...? Es que ahora tengo culpa de que sea tan solicitado. ¡Ay! ¡Ay! ¿Dos en una? Ok. ¿Te quedas con Libra o la cambias por Aries? ¿Podemos decir de cortos comerciales? Aries. ¡Uy! ¡Qué es eso! ¡Mi moño! Ok. ¡Ya, ya! ¡Ya sé! ¡Quítanme lo de aquí! ¡Aplauso para nuestras parejitas! ¡Para! ¡Edward O! ¡Oh! ¡Apá! 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 Y usted recuerde que se necesita una mirada para gustarte, una hora para enamorarte y una vida para amarte! ¡Eso es 12 Corazones! ¡Pásesela bien! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Apá! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Gracias por ver el video.